Hola, muy buenas tardes y bienvenidos al curso de Excel Intermedio, sean todas y todos bienvenidos. Muy buenas, muy buenas tardes. Buenas tardes. Hola, ¿Qué tal? Buenas tardes. Rita, buenas tardes, bienvenida. Michael, bienvenido. Gracias. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Vamos a darle unos segundos a los compañeros para que se incorporen. Recuerden activar su cámara, por favor. Son las últimas sesiones ya del curso, ¿Verdad? Así es que, por favor, no se les olviden. Hoy es miércoles, ¿Verdad? 16, 17 y 18. Ok, muy bien. Vamos a iniciar entonces. Gracias. ¿Verdad? En honor al tiempo y a los que ya están presentes también, ¿Verdad? Muy bien. Me confirman mi pantalla de presentación, por favor. ok, gracias, Michael. Ok, gracias, Michael. Por favor, los demás que puedan activar su cámara, hagámoslo, por favor. Bueno, iniciamos con la sesión número 18, ¿Verdad? Hoy, miércoles 15 de marzo, ¿Verdad? Vamos a iniciar entonces lo que es nuestra clase. Recordando siempre nuestra ruta de aprendizaje, ¿Verdad? Cómo vamos a, lo que vamos a ir viendo en el transcurso de, de la sesión. Y el tema de hoy es personalización o personalizar tablas dinámicas, mejor dicho. ¿Sí? Y el objetivo es aplicar diversas configuraciones para la mejor presentación de la información de las tablas dinámicas mediante el procedimiento correspondiente. O sea, que vamos a continuar siempre en la misma línea, ¿Verdad? De las tablas dinámicas, ¿Ok? Vamos a comenzar la teoría bien poca, así que no se preocupen. Siempre hablando con lo de la personalización. Una de las cosas más importantes acá dentro de las tablas dinámicas es esta, es este panel que estamos viendo en este momento. ¿Sí? Este panel se va a mostrar siempre y cuando nosotros estemos dentro de los parámetros de la tabla que se dibuja cuando creamos una tabla dinámica. ¿Sí? Si nosotros estamos ahí, este panel aparece. Si nosotros nos salimos o damos clic fuera de esta, de ese rango de, de, o límite del, del elemento de la tabla dinámica, pues este panel desaparece. El panel, eh, campo de tabla dinámica se va a mostrar en, en el siempre del lado derecho. Escuche bien, siempre del lado derecho, ¿Verdad? Y tiene ciertas características. La primera es que posee la lista de todas, de todos los campos, ¿Verdad? De nuestra tabla origen, ¿Sí? Por ejemplo, acá tenemos orden, vendedor, fecha, marca, modelo y total, si se recuerdan de esa tabla. ¿Verdad? Entonces, esos son los elementos que, eh, que se listan de todos los campos que tiene la tabla, ¿Sí? Además de eso, tenemos cuatro, eh, zonas, ¿Verdad? O cuadrantes, podríamos mencionarlo también, se puede decir de esa manera, ¿Verdad? En los cuales nosotros arrastramos los campos de la parte superior, hacia cada uno de ellos, ¿Verdad? Entonces, al arrastrar, por ejemplo, en nuestro caso, vendedor a filas, marca a columnas y total a valores, nosotros estaríamos obteniendo esta tabla que tenemos en este momento, miren, ¿Sí? ¿Sí? Y estaríamos viendo la suma total de la venta de esta marca para Antonio, ¿Sí? Según esto, según esta tabla, fíjese bien, y lo que logramos interpretar con ella, todos los vendedores, en algún momento, habrán vendido todas las marcas disponibles. Eso es lo primero que puedo interpretar ahí. Se logra entender mi interpretación. ¿Qué dicen ustedes? ¿O mentiré yo en algún momento ahí? ¿Qué piensan ustedes? A ver, Oscar, vaya. ¿Qué dice usted? Ah, usted es del móvil, ¿Verdad? O sea, comenzamos porque los números no mienten, vea. Ajá. Entonces, básico, entonces, o sea, si están los números ahí es porque yo los ale de mi información que tengo, entonces. Entonces, nuestra primera apreciación, Marta, sería que cada vendedor al menos ha vendido un dispositivo de las diferentes siete marcas que yo tengo acá, al menos uno. Correcto. Eso es lo primero, ¿Sí? Segundo que puedo visualizar en los datos es que el que más ha vendido ha sido Pedro López con un millón doscientos sesenta y un mil quinientos cincuenta pesos, le vamos a poner ahí, ¿Sí? ¿Ok? Y el producto que más se ha vendido, ¿Cuál ha sido? El producto más vendido ha sido el este, el Samsung, miren. El Samsung, ajá. Con dos millones trescientos veintidós mil trescientos cuatro, ¿Sí? Ya de ahí todos los valores son menores. Entonces, esa es nuestra análisis y apreciación rápida. Eso quiere decir que Pedro vende más y que Samsung es la marca que más se vende según lo que tenemos en esta tabla, ¿Verdad? Que no es un estándar, pero es un punto de partida que nosotros tenemos, ¿Verdad? Entonces, como les digo, para este ejemplo, se arrastraron de esta manera los diferentes campos, ¿Verdad? Vendedor en filas, en el área de columnas quedó marca, y en el área de valores, pues, arrastramos suma de totales, ¿Verdad? Entonces, esto lo que hace es que de la tabla de origen, va a sumar todos los valores de Apple que hayan sido vendidos por Antonio, de los de Google, Huawei, Motorola, Samsung, Xiaomi, y ZTE, ¿Ok? Y acordémonos de que para el ejemplo que nosotros hicimos el día de ayer, ¿Verdad? Agregamos un nuevo vendedor, ¿Se recuerdan, verdad? Muy bien. Los números que observamos en la parte central de la tabla dinámica son el resultado de los cálculos de la suma para este caso, ¿Sí? Que obviamente corresponden a los datos de la tabla origen, y que obviamente el cálculo se hizo de forma automática, o sea, yo no tuve ni que sumar, ni que nada, ¿Verdad? Eso automáticamente se realizó. Este tipo de tablas las conocemos, como ya sabemos, como tablas dinámicas, porque nosotros en un momento podemos tener una disposición de los campos en los cuadrantes, y podemos hacer un cambio inmediato, ¿Sí? Y obtener otro resultado distinto, otro escenario diferente al que contamos en ese momento, ¿Verdad? Entonces contamos con cuatro áreas dentro del panel en la parte inferior, filtros, columnas, filas, y o valores, ¿Verdad? Además dice por acá que podemos mover los campos aún después de haber creado ya una tabla dinámica, por eso no es una tabla fija, ¿Se entiende? O sea, yo tengo una disposición en un momento, y digo, ah, no me parece como están, o no me, no suple la necesidad de, de, de mostrar la información tal como está, entonces cambio, y entonces se puede arrastrar el campo vendedor al área columnas, y el campo marca al área de filas, y obviamente tendríamos esto que está acá, miren, ¿Sí? Haciendo solamente un intercambio, ¿Sí? Noé, ¿Se lo verá comprender acá? Lo que se ha hecho. Es correcto. Ok. Entonces, solamente cambiamos de donde estaba vendedor que estaba antes en filas, ahora está en columnas, y lo que estaba en columnas que era marca, ahora está en filas, ¿Sí? Un simple cambio, miren el, el, el cambio estrepitoso que tiene la, la tabla, ¿Sí? A esto se va, se va a ver un poco más grande dependiendo de la cantidad de empleados, ¿Sí? Estamos. Ahora bien, ayer hablamos un poco sobre las tablas recomendadas. En algún momento, como les decía yo, es bueno que empecemos, eh, para practicar un poco, empecemos desde las tablas dinámicas recomendadas, para luego nosotros hacer nuestras propias tablas dinámicas, ¿Sí? Es decir, vamos a hacer uso siempre del concepto que tiene Excel para podernos ayudar, ¿Verdad? Pero también recomiendo que no siempre tomemos esta vía, porque va a haber un momento en donde necesitemos realizar nuestra propia análisis para obtener una tabla de acuerdo a nuestros criterios, de acuerdo a los criterios solicitados, ¿Sí? Entonces, es importante ¿Verdad? De que ocupemos tablas dinámicas recomendadas, sí, solo sí, estamos practicando para poder comprender la lógica de los cuadrantes con respecto a las diversas configuraciones que nosotros podemos hacer. Por ahí están los pasos para crear una tabla dinámica recomendada, ¿Verdad? Y nos da opciones, que eso es lo que les mencionaba, ¿Verdad? Y lo veíamos el día de ayer. Nos muestra una serie de opciones, en donde básicamente nosotros solo escogemos el que mejor se asemeja a lo que nosotros estamos buscando, y obviamente se lo seleccionamos y le damos clic en aceptar, ¿Sí? Esto creo que no está muy difícil, ¿Verdad? Esto ya lo habíamos hecho anteriormente, ¿Verdad? Entonces, luego de que ya seleccionamos la plantilla, digámoslo así, con el asistente, de acuerdo a la configuración de la ventana, si se crea en una nueva hoja o en la misma hoja, ¿Verdad? Se incluirá la nueva tabla dinámica que hayamos seleccionado en el paso anterior. Dice por acá que aunque es poco frecuente usar esta alternativa para crear nuestras tablas dinámicas, la realidad es que es un buen ejercicio para aquellos que son nuevos en el uso de las tablas dinámicas, ¿Vean? Entonces, esto les va a permitir que visualizar una amplia gama de opciones que tenemos disponibles, ¿Sí? Como les explicaba, o sea, es más fácil ver ejemplos, ¿Verdad? Ir en el en buen salvadoreño, lo voy a decir, ir tanteando, como decimos, ir probando, ¿Verdad? Cómo se verían las tablas según las predeterminadas, ¿Verdad? Y luego nosotros hacerle modificaciones, ya buscando el propio estilo que nosotros necesitamos en la configuración. Como les digo, cabe destacar que la la creación de esto es bastante fácil, ¿Verdad? Con un par de clips, nosotros automáticamente ya tenemos hecha la tabla, y con arrastrar una serie de campos, ya tenemos las configuraciones disponibles, para que nosotros después, ya con la tabla dinámica, podemos, podamos realizar un análisis profundo de los datos, ¿Sí? ¿Preguntas hasta acá? ¿Preguntas? ¿Sí? No. Ok, muy bien. Vean que el día de hoy nuestra, nuestra teoría es bastante, bastante corta, ¿Verdad? Así es que, ¿Verdad? Eh, permítanme. Ay, lo estoy buscando. Ok, vamos a realizar, fíjense bien. Perdón, eh, un ejercicio de tablas dinámicas, ¿Verdad? Bastante sencillo. Por acá lo tengo, permítanme, aquí. Mmm. Que lo vean. Hasta F. Ok. Vamos a abrir nuestro Excel. Abrámoslo, por favor. Ah, una pregunta. Y con los ejercicios de ayer, ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Cómo les fue? ¿Los hicieron? ¿Los terminaron? No sé si alguien los logró hacer. Sí, los terminé. Ok, muy bien. Permítanme que se me cerró. No era lo que tenía que hacer. Muy bien. Ok, vamos entonces a hacer lo siguiente. Miren. Vamos a crear una tabla. Sí. Mes. Cliente. Artículo. Cantidad. Precio y total. Ok. Vamos a colocar enero. Vamos a copiarlo cuatro veces. Copiar. Febrero. Vamos a copiar. Eh. O cuatro veces también. Marzo serían tres. Y abril también serían tres. Ok. Esto nos da un total de catorce. Vamos a ponerle otro de abril. Me importa. Entonces vamos a poner algunos clientes. Verdad. Vamos a ponerle un total de catorce. Vamos a colocar algunos. Ah, me equivoqué aquí arriba. Sí. Marta, Carlos, Pedro. Marta, Pedro. Carlos. Ok. Los artículos son. Voy a decir. Voy a decir. Cadena. 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 Estante. Ah, ah. Vamos a cambiar estas. Están acá por estante. Sí. Cantidad. Sí. Sí. El precio de cada uno. Sería. Quince. El estante vale. Ciencientos quince. La manilla vale. Seis dólares. La cadena vale. Ciento cuarenta y cinco. El reloj vale noventa. El collar. Dijimos que valía quince. Collar. Collar. El estante. Muy bien. La manilla. Sólo porque tengo uno. La cadena. MP. Luego tenemos. El reloj vale noventa. Y lo tenemos. Entonces aquí obtenemos. Tendríamos que hacer una multiplicación. De esto por esto. ¿Verdad? Y obtenemos ahí. Nuestros resultados. Estos dos últimos son. Dinero. ¿Verdad? Les doy copia. Les mando ahí al chat de Zoom. La captura. ¿Verdad? Y me confirman. Por favor. Empecemos a trabajarla. El que vaya terminando. Me va avisando. Por favor. Ahí en el chat. ¿Verdad? ¿Verdad? Ok. Marta iba conmigo. ¿Verdad? si ya lo tengo listo ok excelente muy bien vamos a darle unos segunditos ahí verdad desde allá si gusta Marta vaya convirtiéndolo en tabla inteligente verdad y este como se llama y cambiémosle el estilo verdad de una sola vez en lo que los compañeros van terminando recordar que control Q verdad si más el shortcut más corto aunque acuérdense que la compañera nos dijo otro verdad cual era alt B I N si si ahí ese Marta ese shortcut es el más largo si porque hay muchas personas que no se memorizan esto ve ve entonces por eso les cuesta si ok ok muy bien Rita excelente excelente ok muy bien vamos a convertir esto entonces en una tabla inteligente y le vamos a cambiar ahí un estilito de verdad mero simpático no sé pero a mí estos dos colores me gustan bastante inclusive este el azul pero más este color metálico no sé por qué se mira siento que tienen un poquitito más de que llaman la atención verdad porque es algo muy son datos verdad entonces vamos a centrar esto nada más para que no ok muy bien ya estamos ahí quién más Rita ya terminó el resto Marta ya terminó así ya me había dicho y ya estoy lista ok y Liana excelente muy bien bueno vamos ahora a crear nuestra tabla dinámica verdad entonces vamos a seleccionar una celda de la tabla nos venimos a insertar y ahora vamos a darle tabla dinámica veamos que se seleccione todo y que aparezca una nueva hoja y ahora le damos aceptar bien sí vamos a colocar cliente en fila y artículo en columna sí y obviamente vamos a ver primero la cantidad sí cuántos productos verdad nuestros clientes han comprado sí sí y lo vamos a filtrar por mes miren sí bueno noten esto esta es la primera configuración que vamos a practicar sí ya tenemos acá veamos Pablo está bien calladito tenemos bueno estamos identificando cuántos artículos ha vendido cada vendedor no este es el cliente ah perdón cada cliente cuánto ha comprado cuánto ha comprado ajá ajá muy bien y tenemos acá verdad todos los meses vean enero solamente fueron 34 en febrero fueron 52 en marzo ahí bajamos vendimos 23 artículos y en abril 47 sí vean una pregunta diga si llego a cerrar el menú este del campo de tabla dinámica cómo lo puedo volver a abrir vaya si lo cierro dice usted así se sale se sale se pone en la tabla y acá arriba donde dice analizar tabla dinámica dice lista de campos y le damos un clic ok ya gracias ok muy bien veamos que también tenemos como les digo todo esto no es dinero verdad es cantidad cantidad verdad entonces aquí estamos estableciendo o estamos visualizando mejor dicho las cantidades y noten algo aquí acá el que más ha vendido el que más ha comprado perdón ha sido Marta Nieto sí Marta ha comprado 64 artículos que compró ha comprado 19 cadenas 20 collares y 25 relojes HH sí estamos eh uno tres sí entonces ya tenemos esa tabla bien fácil para que nosotros la estemos manipulando miren pero si ahora me dijera alguien mire pero yo quisiera también además de la tabla esa contar con una tabla de totales muy bien regresamos bueno a esta le vamos a poner tabla tabla cero uno estos compradores compradores cero uno miren sí y mi primera tabla dinámica acá tiene que un nombre tabla dinámica uno y dice que el campo activo en este caso es el que yo estoy seleccionando miren sí entonces aquí en tabla dinámica le vamos a cambiar también el nombre y le vamos a poner cliente por cantidad así le vamos a poner y ya diversifique un poco entonces tengo mi tabla origen verdad que es la de compradores y tengo mi tabla donde estoy analizando cliente por cantidad pero ahora quiero montos hoy quiero ver efectivo verdad entonces me regreso acá insertar tabla verdad le vamos a decir que en una hoja existente verdad que sea en la 2 y que sea aquí sí y le damos aceptar y ya creamos nuestra otra tabla dinámica pero ahora fíjese bien vamos a colocar en filas cliente en artículo en columnas artículo y en total en en esta sí vean y podría también estar filtrando por por mes miren sí vean sí estamos y esta tabla esto que sería ya dinero es dinero verdad mira sí todo es dinero ya ok hagamos esta segunda configuración por favor la primera es mes artículo cliente suma cantidad y la segunda es mes artículo cliente suma de total correcto ya la hice una cosa que me estaba confundiendo un poco y es que carlos castro se repite ah ok ahí entonces tenemos un detalle se escribió mal en uno exacto entonces vamos a volver le dar aquí clic quiero ver si tenemos el mismo ahí estamos muy bien entonces venimos perdón y venimos aquí actualizar sí miren y también tenemos que actualizar la otra tabla por cualquier cosa sí ahí está hoy sí muy bien gracias Pablo bueno salió a grever la verdad porque al final iba a simular un error dentro de la lista en esto hay que tener mucho pero mucho cuidado miren sí con los nombres porque si usted le deja por ejemplo aquí a Pérez un espacio sí por ejemplo vean lo que sucede aquí en la tabla dinámica se agrega otro Pérez ¿por qué? porque este Pérez no tiene espacio y este Pérez sí tiene espacio entonces para Excel ¿qué sucede cuando tienen este tipo de discordancias? los toma como iguales o los toma como diferentes datos separados diferentes correcto datos diferentes entonces aquí es donde nosotros debemos de tener mucho mucho cuidado ¿ok? ¿sí? ¿se comprende eso? sí ok ¿preguntas? ajá vamos ahora a agregar acá fíjense bien una nueva tabla dinámica pero la vamos a buscar en las predeterminadas ¿sí? le vamos a dar clic acá insertar tablas dinámicas recomendadas y vamos a buscar una vamos a ver si hay vean este cuenta el total y el promedio de artículos veamos quiero ver este sería el total y este el promedio de artículos no, no ese no quiero ver ah miren este este mes cantidad por mes miren vamos a a a insertarlo acá y lo vamos a agregar en este espacio que está acá después lo movemos oh ¿qué pasó? el rango seleccionado no puede ser como origen para que no te vayan a agregar a seleccionar ah permítanme ah sí eso sí está bien cuál era esta era no, no, no esta no esta es la vamos a mover porque no la quiero ahí sí la vamos a mover en hoja 2 aquí sí te puedo molestar le puedes mostrar solo la configuración de la primera que perdí esa imagen ok ahí está un momento sí 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 ok gracias bueno vaya fíjense bien me estoy llenando de tablas y realmente acá lo importante no es el que me llene de tablas distintas ¿verdad? sino que recordemos aquí lo estoy haciendo así porque para que ustedes vean que podemos hacer diferentes configuraciones por ejemplo el de esta última miren es mes y suma de cantidad solo esos dos vean pero si yo dentro del mes aquí en mes le agrego artículo miren aquí por debajo miren la tabla como me la hace ya se fijaron ok me hace un desglose todavía mucho mejor ¿por qué? porque tengo el mes pero también tengo los productos que se vendieron en ese mes en ese mes se vendieron cuatro productos diferentes en febrero solo tres al igual que en marzo y ya no digamos en abril pero ¿cuál fue el mes que más se vendió? el mes que más se vendió fue febrero miren ¿con cuánto? con 52 productos miren ¿sí? y si aquí le agregara yo vaya ahorita estoy haciendo las modificaciones y si yo le agregara aquí el total miren esto es dinero vean esto es dinero miren y si es es verdad porque miren aquí tengo 15,582 15,582 miren ¿sí? aquí lo tengo por mes y producto aquí lo tengo por comprador y producto y aquí tengo comprador y cantidad son tres áreas diferentes si gustan prueben este último en el en agregarlo hicieron este de aquí abajo sí ok hagamos esto entonces y vean cómo queda acá mes artículo suma de cantidad suma de total pero como cantidad no está reflejado como datos monetarios entonces por esa razón es que nos aparecen solo como números miren carlos cuál es ese modelo de las predeterminadas el modelo este modelo que ocupamos fue el de mes por mes decía mes por cantidad mes por suma de cantidad es este ¿ve? 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 es este suma de cantidad por mes perdón ¿ya lo ayudo Marta? sí ya lo tengo listo ok ¿o quién fue que me preguntó perdón? Mónica ah perdón Mónica sí y ya tenemos nuestras tres tablas dinámicas miren ok ahora vamos a hacer algo fíjense bien las vamos a separar sí a esta la vamos a llamar te origen sí te origen sí a esta le vamos a llamar eh cliente por este le pusimos cliente por cliente por cantidad sí eso lo vamos a dejar ahí luego vamos a agregar otras dos hojas sí vamos a pasar esta que es cliente por producto aquí le vamos a cambiar el nombre sí cliente por artículo perdón artículo esta la vamos a mover hacia hoja cuatro sí ya le voy a enseñar sí y este se va a llamar cliente por artículo y el último es eh dijimos suma de suma de qué suma de cantidad y suma de total entonces sería total por cantidad creo que es verdad sí y vamos a moverla vean que estamos practicando todo aquí vean moverlas verdad y todo lo que tiene que ver entonces acá vean ya la tenemos sí entonces vamos a ponerte origen al inicio muy bien vaya fíjense bien ahora ya tenemos nuestras tablas separadas ya las tienen listas me avisan cuando las tengan separadas por favor no no yo no puedo no sé dónde está nada ¿qué Marta ¿qué pasó? cambiar el nombre pero ya lo encontré vaya aquí ve en analizar tabla y aquí le cambian el primero se llama cambiar perdón se llama cliente por cantidad el segundo la segunda tabla de los artículos es cliente por artículo y el último es a este creo que no le cambiamos nombre cabal es total por cantidad miren total por cantidad ok estos nombres que están aquí no sé si alguien necesita ver alguna configuración de alguno de los que ya están acá hechos vayan quienes ya lo finalizaron todavía nos falta ver un par de cositas más ya para irnos no Vaya, me avisan, me van avisando porque nos hace falta un par de cositas. Yo lo voy a hacer con el primero y ustedes lo terminan haciendo, lo terminan practicando con las otras dos tablas que tenemos acá. ¿Ok? Gracias. Muy bien. Fíjense bien que cuando estamos aquí con las tablas, ¿verdad? Esta es una tabla, no me va a salir muy bien porque no tiene muchos datos, pero cuando hay abundante base de datos, entonces sí podemos y se van a ver, como decía, un personaje mexicano, ¿verdad? Se va a ver chulo, decía. Entonces, esto nos va a ayudar bastante, ¿verdad? A la presentación de las tablas dinámicas. Y créame, cuando hagamos eso y veamos el tema de mañana, que es gráfico dinámico, usted me va a decir, híjole, es algo muy, muy. Bueno, quien lo sabe, ¿verdad? Me ayuda y quien no lo sabe, pues, que se divierte, como dice. Me voy a venir aquí a analizar tabla dinámica, ¿sí? Y ya usamos la tabla dinámica, esto de campo activo todavía no lo hemos visto, ni lo vamos a ver acá. Grupo menos, datos ya vimos cómo actualizar, aquí cómo mover tabla y cómo activar los diferentes elementos de la tabla dinámica. Bien, aquí están en mostrar. Si usted les da, les da clic, los quita y lo, y si lo vuelve a dar clic, lo vuelve a colocar. Es como para mostrar y ocultar, ¿verdad? Pero ahora nos vamos a centrar en el área de filtrado, ¿sí? Vaya, si se recuerdan, en la, en el primer ejercicio, ¿sí? En el segundo, en el primero y en el segundo tenemos una opción en filtro, ¿ok? Entonces, para hacerlo más bonito, para hacerlo más atractivo, vamos a seleccionar, seleccionando alguna celda dentro de la tabla dinámica, me vamos a venir a filtro, a filtrar. ¿Alguien está hablando? ¿Perdón? Ok. ¿A dónde dio filtro? Creo que era analizar tinta o la dinámica. Sí, y aquí buscamos el grupo filtrar y tenemos tres opciones, pero dos están activas y una no. Vamos a usar la primera, se llama insertar segmentación de datos y me aparece esta ventanita, miren. Ok. Entonces, esa ventana me permite a mí escoger un elemento de la tabla que me sirva como filtro. De por sí, ya tenemos mes, ¿sí? Si selecciono más de uno, ya van a ver lo que me va a aparecer, pero por lo regular, me gusta usar uno de estos de segmentación y el otro de escala de tiempo, pero para fechas, ¿verdad? Solo que aquí no hay fechas. Entonces, la escala de segmentación podemos usar cualquiera. Por ejemplo, digamos, lo voy a segmentar por artículo, ¿ok? Y ahora le doy clic en aceptar, miren. ¿Sí? Y vean lo que pasó. Me agregó esta, esta ventanita. ¿Sí? Entonces, ahorita están todas seleccionadas, miren. Pero, ¿qué tal si yo quiero solamente las cadenas MP? Miren. Ah, pero es que yo quiero las cadenas MP y los relojes. No, hoy quiero una vista de la cadena, de los relojes y del collar. Mira. ¿Se nota lo que está sucediendo en este momento? Estoy filtrando la tabla en el orden de los artículos. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, estos tres elementos son accesorios, ¿sí? Y los otros dos elementos son, vamos a decir que son, este, accesorios, pero de oficina. Y los otros son accesorios para el cuerpo, ¿verdad? Entonces, vengo yo y digo, no, voy a mostrar solamente estantes y manillas. Mira. ¿Sí? Y esto lo podemos hacer en el momento. ¿Qué les parece esto? Repítame cómo hizo el cambio a dólares. Ah, no, porque usted está en la segunda tabla, no en la primera. Ah, sí, perdón. Nadie me avisó. Vamos a quitarlo de aquí. Vamos a darle clic derecho y quitar el artículo, ¿vean? ¿Sí? Era aquí. Ey, no me dijeron. Es que malo, yo bien, bien. Bueno, pero igual también era lo mismo. Aquí insertar segmentación. Y nos vamos a venir aquí a por artículo, miren. ¿Sí? Y aquí se muestran todos los artículos. ¿Sí? Ok. Digamos que quiero los estantes. Pero quiero los estantes y las manillas. ¿Sí? Ya, ya estoy filtrando. Bueno, profe, pero ahí solamente escogió uno, correcto. ¿Qué tal si usted escoge otro? Vamos a segmentar por mes. Miren. Y puedo ir creando los diferentes cuadritos, ¿vean? Entonces, aquí están todos los meses. Vaya, necesito ahorita que me hagan la configuración para todos los accesorios corporales del mes de enero y abril. Hagámoslo y me mandan captura. Veamos. Hagámoslo y me mandan una captura al chat de Zoom. En la tabla van a seleccionar todos los accesorios corporales, o sea, del cuerpo y los meses de enero y abril. Y quiero saber cuánto fue la venta total de entre de enero y de abril. Veamos. Solo si me aclara que es una manía. Vamos a decir que es un accesorio de oficina, nada más, por el momento. Es que son términos de estos chicos catalanes, ¿sí? Y si no, ya se lo voy a buscar en internet, espérame. Pero lo vamos a... Lo que usted quiere únicamente son accesorios corporales de enero y abril, ¿vea? Correcto. Veamos el que hizo aquí la compañera. Muy bien. ¿Y por qué no sale reloj HH? Porque no se... Ah, bueno, pero aquí solo puso enero, Iliana. Le falta enero y abril. Para seleccionar uno con respecto al otro, da un clic. Le da clic al primero y luego control y selecciona los dos, ¿ve? ¿Sí? Veamos. Y hoy sí, ¿verdad? Y también, ni en enero ni en abril se vendieron relojes. Miren qué bonito. Tienen que haberle salido 45 artículos. Veamos. Aquí seleccionamos uno, dos y tres. Y ahora seleccionamos aquí enero y abril. Mira. Y ahí le debe salir 45 artículos. Veamos. ¿Michael? ¿Sí le salió? Sí. Sí, también. Ok. Para quitar los filtros de las tablitas de segmentación, miren lo que van a hacer. Se vienen aquí arriba y le dan clic acá a donde está la flecha. Perdón, donde está el embudo con la X. O presionan control, creo que era Alt-C. Miren. Alt-C. Espérame. Espérame. Sí, Alt-C. Bueno, le vamos a dar clic acá y clic acá. Ahora, lo último. Me voy a venir nuevamente a la tabla dinámica, miren. Y voy a agregar, donde dice analizar tabla dinámica, insertar escala de tiempo. Vaya. Aquí está el detalle. Aquí no se puede porque no hay fechas. Mira. Sí. Aquí no se puede porque no hay fechas. Pero si me voy, por ejemplo, el día. Ay, no, no tengo ahorita a la mano el ejercicio. Permítanme. Ahorita les digo. Quiero ver si tenemos uno. No, ejercicios. Ayer vimos uno de fecha o no. Quiero ver. Quiero ver si lo tengo aquí. Ah, aquí está. Vean este. Sí. Este tiene fecha. Sí. Solo que lo voy a, le voy a hacer un cambio a este. Así. Sí. Y artículo. Solo voy a dejar. Ah, así está bien. Vaya. Lo que voy a hacer, miren, es analizar tabla dinámica e insertar escala de tiempo. Y obviamente es fecha, miren. Y me aparece esto, miren. Sí. Lo voy a hacer un poquito más grande. Ok. Aquí estoy seleccionando todo desde junio del 2012, miren. Y lo puedo mover por años. Ahí no me sirve. Por trimestres tampoco me sirve. Por meses ya se va viendo mejor. Y por días todavía se ve mucho que mejor, miren. Sí, ahí, ahí tendríamos que seguir porque son bastantes los días inmersos. Entonces me conviene más por mes, miren. Sí. Ahora vean esto. Si yo vengo y le digo quiero solo los de enero. Sí. Le, lo voy arrastrando acá. Permítame. Permítame. Ahí está. Si yo le doy clic, por ejemplo, acá en enero, estas fueron las ventas. En diciembre, no hubieron. En noviembre, en octubre. Vean. Permítame, quiero ver si hay algún fallo aquí. Porque me aparecen todas en. Veamos. Ah. Permítame. Todo en enero. Todas son de enero, ¿verdad? Entonces permítame. Tal vez por día. Si vemos por día. Ahí está. Sí. Miren. Yo puedo seleccionar, vean. Del 1 al 5. O del 1 al 10. Es eso, miren. Del 11 al 20. Es eso, miren. Del 20 al 30. Es eso. Y hasta ahí creo que sería, ¿verdad? Sí. Porque no tiene, no tiene muchos, muchas fechas. Veamos. En la tabla. Solo enero tiene. ¿Ve? ¿Sí? Sí. Entonces aquí. Es como una línea de tiempo. Miren. Más que todo. Por, por, por meses. Sería solamente enero. Por eso es que cuando pasamos a febrero. No, no muestra nada. Miren. Sería por días. Desde el primero. Hasta el 31. Miren. Aquí es donde hay que tener un poquito de paciencia. Por el. Hasta aquí, ¿ven? Y ahí están todas las ventas, ¿ven? Pero cuando tenemos variedad de fechas. Esta herramienta. Uf. Se vuelve bonita. Entonces. Y si esto lo hacemos para una gráfica dinámica. La gráfica dinámica se va a ir comportando. En pro de la tabla dinámica. Así que imagínense cómo se va a comportar la gráfica. Cuando nosotros nos vayamos moviendo. Igual con los filtros. ¿Sí? Pero eso lo vamos a ver el día de mañana. ¿Sí? ¿Preguntas? Esta lo hice con este. Porque no lo, no lo, no lo tiene el otro ejercicio. ¿Verdad? ¿Preguntas? No. ¿Qué tal? ¿Cómo les ha parecido la clase de hoy con respecto a este tema? A mí me gusta. Sí, ¿verdad? Muy interesante. Porque recuérdese de que nosotros estamos trabajando acá, ¿verdad? En la parte de, de, de ver cómo funcionan, ¿verdad? Todos estos, eh, ¿qué? Eh, formatos, eh, diversos que vamos a ir aplicándole, ¿verdad? A Excel. Muy bien, Rita. Veamos. Pregunta, eh, así, eh, antes de que finalicemos. De lo que hemos visto el día de hoy. ¿Qué es lo que le llamó la, más la atención? El primer punto. ¿Y qué fue lo nuevo que aprendieron hoy? Veamos, eh, Oscar, nos ayuda, por favor, unas cuantas participaciones. Sí, me gustó mucho lo del último, lo de los filtros por, ya le digo, cómo aparece en la mía, insertar, eh, insertar segmentación de datos, o por escala de tiempo, por lo mismo que usted dice, la utilidad que uno puede ir teniendo al momento de ir presentando. Porque no es lo mismo de estar haciendo un gráfico por cada mes, cuando aquí automáticamente puede ir cambiando los datos solo con dando clic. Exacto. En este caso, a lo que yo necesito. En lugar de irme pasando, ahora vamos a la siguiente hoja, es más fácil solo ir dando clic, 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 clic y estuvo. Exacto, muy bien. ¿Y lo nuevo que aprendió hoy, Oscar? ¿O lo que no sabía? Esto, todo esto. Ok, gracias. Gracias, Michael, ¿qué fue lo que más le llamó la atención y qué es lo que, lo nuevo que aprendió el día de hoy? Hola, Oscar. Lo de, lo de la escala de tiempo. ¿En la escala de tiempo? Sí. ¿Qué es lo que más le gustó? Sí, lo otro ya le había, ya le había gustado una vez, y la escala de tiempo sí no lo había utilizado. Ok. ¿Y lo nuevo que aprendió hoy? En la, 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 la escala de tiempo. Ah, ok, ok, gracias. ¿Kenia y Gabriel están por ahí? ¿Noen está ahí? Sí, la parte de la escala de tiempo. ¿La de segmentación ya lo había utilizado, ya lo había hecho? No, yo, sinceramente, esto de todas las dinámicas, hasta ahora lo estoy aprendiendo y no, no lo había usado antes. Ok, gracias, Pablo. Bueno, lo que más le llamó la atención y lo que aprendió de nuevo, aunque usted creo que no va a dar cátedra después. No, 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 la verdad, nunca había visto lo de la segmentación de tiempo, me pareció súper interesante y, y pues, ajá, y lo que mencionó Oscar de, de ir utilizándola con, con el gráfico dinámico que vamos a aprender mañana. Eh, guau, sí, va a ser muy útil, la verdad. No necesitaría, exacto, no necesitaríamos una presentación, abrimos Excel y empezamos a explicar, ¿verdad? Sí, exacto. ¿Marta? A mí me encantó esto de, de la segmentación porque es muchísimo más fácil para la creación de los dashboards. O sea, no, tampoco no necesito tantas mini tablas, sino que con eso, con una sola, este, tengo para estar filtrando. Y se ve estéticamente también más bonito. Sí, correcto, ya cuando veamos la incorporación, eh, eh, yo les voy a dar, eh, espero, ten, estoy construyendo ahorita el, el, la guía práctica. Perdón, este, ay, una guía práctica, ¿verdad? Para, para un estándar de dashboard, ¿verdad? Vamos a ver si también metemos por ahí, eh, un par de ejercicios de gráficos de velocímetro, si es que me alcanza el tiempo. Pero eso ya va a estar fuera de este, de este curso. Y espero yo al final podérselos proporcionar. Porque igual el, yo estoy ahorita trabajando en la generación de un curso, ¿verdad? Que es este Excel básico. Aquí está todo lo que ustedes ya tendrían, ya tuvieron que haber visto en Excel. En la sesión uno son cinco, eso sí que aquí es para cinco horas. La sesión uno son cinco horas, la sesión dos son cinco horas, la sesión tres también, e igual la sesión cuatro. Aquí está el examen final, ¿verdad? Entonces, eh, eh, ahí, por ahí estoy, estoy trabajando en esa guía en donde dar un estándar, ¿verdad? Ese estándar sería como, eh, digamos lo ideal para poder hacer un dashboard, un mini dashboard, vaya, por decirlo así, ¿verdad? El cual nos va a servir a nosotros para presentar información detallada, simple, compacta, pero concisa, ¿sí? Aunque se oiga así algo, algo incoherente, ¿verdad? Como que digo simple y así, ¿verdad? Pero de eso se trata, los dashboards son eso, una herramienta que me van a mostrar un tablero, por eso es un dashboard, un tablero, ¿verdad? Es una hoja de cálculo en Excel con una tabla origen, una tabla dinámica, varios gráficos, tomando diferentes referencias de la misma tabla origen, ¿sí? O de la misma tabla dinámica, pues yo puedo realizar inmediatamente, por eso les digo, estoy ahorita en construcción de esa, de esa guía y al nomás tenerla, pues yo les hago, eh, espero no se vayan a salir tan rápido del grupo, ¿verdad? Y tan, tan pronto yo la tenga, pues yo la comparto, ¿verdad? Y ahí les, eh, para que ustedes lo puedan hacer, ¿verdad? Entonces, si no hay preguntas, eh, quiero ver, solamente me quedé, eh, con, ah, Marta, Juan Carlos, Juan Carlos. ¿La tarea de hoy? ¿Ya la hicieron? Sí, la tarea de hoy son capturas de este libro que acabamos de hacer, tabla origen, este de cantidad, por cliente, eh, cliente por cantidad, cliente por artículo y total de cantidad. Y lo que, lo único que le van a agregar a lo que ya tienen hecho son los, las segmentaciones. ¿Por qué? Porque no le vamos a poder poner a estos escala de tiempo porque no hay fechas. Esa es una pregunta de examen, puede ser una pregunta de examen, ¿verdad? Así es que le voy a tomar captura, ¿verdad? Para la asistencia. Permítame un segundo. Voy a dejar de compartir la pantalla, ¿verdad? Con eso finalizamos. Y ahorita, y sí, que bueno, que ahorita nos está, se está acostumbrando, ¿verdad? A la aplicación. Eso es muy, muy importante. Muy bien, voy a tomar la asistencia. Permítame. Vaya a recordarles, ¿verdad? Hoy es día 15, vayan, vayan temprano donde ya saben, por favor, y ahí compartan con su familia el día de hoy. Hay algunos felices ahora. Muy bien. Voy a tomar captura. Permítame. ¿Listos? Uno. Uy, ¿quién está ahí con la pantalla negra? Ah, ok. Uno, dos y tres. Después del tres, tomo la captura, porque si no todos se mueven, entonces peligroso. Bueno, ha sido un placer haber estado con ustedes el día de hoy, ¿verdad? Terminen el ejercicio, ya saben, solamente van a agregar segmentación. Ahí lo que más les parezca y me mandan capturas. El ejercicio del día de hoy también es captura, ¿verdad? Vamos tres días ya con capturas. Y recordarles que mañana hay que tener ya el examen finalizado. El último. Pueden avanzar. Los laboratorios hay que terminarlos también y yo estaría pasando el día viernes las notas, ¿ok? Así que bendiciones, feliz tarde y nos vemos el día de mañana. Chao, buen día. Gracias. Adiós.